Voy a empezar este vídeo dándoos las gracias, quiero daros las gracias por todo y es que todo esto ¿por qué? ¿por qué un día nos levantamos y quisimos reunir a toda esta gente? Pues sí y ahora estamos aquí en esta PyCon que parece de locos, esta PyCon tan especial y es que somos más de 10.000 programadores Python en la región de Murcia, 10.000, podríamos ser un país nosotros mismos y justo por esto decidimos fundar toda esta comunidad, todo esto. ¿Cómo empieza esto? Pues empieza con ganas. ¿Y cómo se mantiene esto? Pues se mantiene con ganas. Un día te levantas y te das cuenta, te das cuenta de que Murcia necesita gente que se una. Si hay comunidades de todo, ¿por qué no va a haber una de Python aquí? Después de esa pregunta surge el proceso que tu mente utiliza cada vez que quieres intentar algo nuevo. Piensas, es buena idea, puede salir bien y puede ayudar a mucha gente. Luego te planteas cómo puedes llevarlo a cabo y por último empiezas a dedicarle horas, horas y más horas hasta que lo consigues. Esto se aplica a todo. Lo hemos aplicado con Python Murcia y lo aplicaremos con todo. Tenemos cientos de empresas que utilizan Python dentro de la región de Murcia. Y aunque la gente no se dé cuenta, todo el mundo es parte de esto. Colaboras sin saberlo, tanto en Python Murcia como en cualquier otra comunidad, ya sea de Python o de cualquier otra cosa. Hay cientos, miles de programadores Python que comparten su código, que enseñan y que mejoran cada día, cada una de las comunidades, cada vez que hacen un git push. ¿Os imagináis un Python sin comunidad? ¿Un Python sin foros? ¿Un Python sin PyPy? Una de las cosas que hace que Python esté en el lugar en el que está ahora mismo es su comunidad. Los millones de programadores que están dispuestos a colaborar, a compartir su código, a solucionar dudas. Es que imaginen Python sin todos los que nos hemos levantado y decidimos cambiar las cosas. Imaginen qué sería de la tecnología en general si el día en el que Guido Van Rossum dijo tengo que mejorar esto y empezó a crear Python, no hubiese querido, le hubiese dado pereza. No hubiese tenido ganas de cambiar las cosas. Es por todo esto que después de tomar la decisión de intentar reunir a la mayor comunidad de programadores Python en toda la región de Murcia, no nos arrepentimos de nada. Es que estamos súper orgullosos de lo que hemos conseguido y lo que conseguiremos. Y lo volveríamos a hacer. Por último, antes de acabar este vídeo, me gustaría informaros de que en Python Murcia estamos buscando colaboradores y que estamos encantados de que nos contactéis, bien sea por Twitter, donde nos podéis encontrar como arroba pythonmurcia, todo en minúsculas, o por email al correo pythonmurcia.gmail.com Dicho esto, en nombre de todos mis compañeros me gustaría despedirme con un simple gracias, igual que he empezado. Gracias a todos por esta oportunidad maravillosa. Y vamos a intentar aprovecharla al máximo y hacer que valga la pena.